Cha cha, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you, cha cha cha, charlie. Queremos pastel, 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 queremos pastel. No mejor no, voy a hacer la bolita. Yo quiero las mariposas, a que no me des pastel. Le vamos a poner ahí balsa las mariposas. Póngale. Te voy a comprar la que amo como la conmigo. No, 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 no. Korty yo te doy carnal, y cómo bailas. ¿No está en los patitos rojos? Nos vamos a poner una porque cumple con la conmigo. Le hubiera comprado una que ando con la conmigo. Voy a pedir un deseo Que se vayan todos Que me compren el pongo Que se vayan todos Que se vayan todos Ya Bravo A ver Tómame fotos con mi veste Porque luego que lo voy a enseñar A mis nietos y mis nietos con mi veste Oye Mejor para que me vayan Que le muerda Que le muerda Ándale 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 ¿Me muerda? Muérdele Me voy a sacar las drogas Allí Oh my God Aquí Con esto No mordita ¿Tenés ganas de mancharse? Te voy a ser manchada Muérdala ¡Eh! ¡Ay! Ya Dice que ya está bien acostumbrada Para que la bajen ¡Ay! ¡Esa más! ¿De qué quieren? ¿De arriba o de abajo? ¿Cuánto más? Bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma una para Quiero cojarle estos platos aquí Para encorajar ¿Esto se come? Sí Pero se lo voy a quitar también Pero sí se come Además que como es de Celotín ¡Esto es gelatina! ¡Gelatina! ¿Gelatina? ¡Esto es gelatina! ¡Esto es gelatina! ¡Woojee! ¡Ya empezó el baile hongo! gracias andrew